Una vida al servicio de tareas que siempre buscaron la propia superación y el bienestar de los demás se alegró al ocupar el primer cargo del Instituto Nacional de Cinematografía. Efectivamente, Hugo del Carril, puesto en funciones por Rodríguez Pendaz, subsecretario de prensa, tomó las riendas del ente que rige nuestro cine. Sucesos argentinos, cooperativa de trabajo y noticiero pionero en la historia de nuestra prensa filmada nos faltó a esta cita en la que se abrió una inmensa esperanza junto con los caminos de la reconstrucción nacional en todos los órdenes. Mario Sofici, subdirector del Instituto, como Hugo del Carril, participa también de esa esperanza que sin demora exige la fe y el apoyo de todos los argentinos. ¡Gracias!